hacia Estados Unidos y ahora regresamos a México porque tenemos nuestra invitada también el día de hoy que me encanta, debes de conocerla, escucha esto, ella recibió una invitación por referencia, pues esa parte me encanta porque tú dices, es que en mi lista de contactos ya se me acabó, o le dije a todo mundo, bueno, quiero decirte que ella recibió una invitación por parte de que alguien la refirió, por conocerla como una mujer emprendedora, una mujer que le interesan los negocios, así es que les voy a dejar el video el micrófono el día de hoy, nada más activas tu audio y tu cámara, por favor, a Elba Salvador, nueva diamante de Inmunotech, ella se encuentra en México y me encantará que tú sé que le cuente a la audiencia esto, Elba, porque muchos, a mí yo te escuché y dije, no, ¿cómo es posible? Bienvenida a esta entrevista, te escuchamos. Muchísimas gracias Anel, la verdad es que me gusta mucho tu entusiasmo, tu carisma, y pues bueno, te voy a compartir un poquito de la historia, pues esa sí llega a Inmunotech con una persona que había sido mi cliente, hoy diamante ejecutivo, Rodrigo Montalvo, la primera persona que me comparte la información, y pues bueno, lo escucho, también en esa ocasión tuve la fortuna de escuchar a Gabriel, Gabriel Páez, y les dije no, les dije no, gracias, no vi la oportunidad, esto no es para mí, así como lo han dicho muchos de mis amigos, no, esto no es para mí, y pues bueno, yo así lo dije, pasan cuatro meses, gracias a Dios, pues a mi patrocinador, finalmente Jorge Salinas, Rodrigo, estaban ahí dando un seguimiento, dijiste la importancia de los referidos, pero yo creo que también es la del seguimiento, ¿no? Tomo la oportunidad, gracias a que bueno, mi papá estaba pasando por momentos críticos en su salud, es diabético, entonces nos damos la oportunidad de poderles dar el inmunocal, finalmente creí en esa cosa, como yo la llamaba, y pues bueno, tuvimos un resultado, y ya, estábamos dentro de la oportunidad, dije recupero mi dinero, y ya, de ahí se acaba, pero no sabía, no sabía que hoy en este mes de marzo íbamos a estar celebrando el rango de diamante, yo no me veía haciendo esto, sin embargo, tomé la oportunidad, porque si algo es este negocio, como negocio, es un negocio de ayudar a los demás, es una oportunidad de inspirar, de poder estar con las personas, y pues bueno, transformar su vida, este fin de semana yo les digo, ando de gira, porque estuve conociendo personas, hicieron el equipo, que pues no es ya mi trabajo, líderes que han crecido, líderes que han desarrollado equipo en otros lugares, a una, dos horas de mi ciudad, estoy en Ciudad Valles, tenemos una historia impresionante, y bueno, por ahí en las fotos, decían él, ¿a qué te dedicabas antes? Me dedicaba a la agencia de viajes, lo inicié con una amiga, Karen, la parte de viajes, se llamaba Kael Viajes, la agencia, ahorita está en pausa, la verdad, estamos concentrándonos en el negocio de Inmunotech, y pues bueno, empezamos de emprendimiento, yo no sabía que haría redes de mercadeo un día, pero empezamos esto porque vi la visión en ese momento, ver a mis amigos generando un cheque, yo dije, como que de algo me estoy perdiendo, y fue ahí cuando dije, ok, no tengo dudas, fue un proceso un poquito largo, primero tenía dudas del producto, después vimos ciencia, vimos todo lo que nos estamos perdiendo, tomamos la oportunidad, luego la del negocio, dije, ok, esto es real, tiene que ser para mí, y después en la parte de visión, yo creo que fue también, de verdad, a veces muchos estamos en Inmunotech, pero este es un proyecto de visión, de que tienes que ver eso real, y pues bueno, hoy sé que vamos a llegar hasta el último rango de la compañía, estoy muy segura de ello, adiós, gracias por esta oportunidad, y pues bueno, que te cuento, hemos tenido la oportunidad de acompañar un equipo, hoy ya como diamante, pues entiendes a lo largo de ese proceso, que el equipo es primero, que tienes la obligación de ser exitoso por ese equipo, y bueno, que Inmunotech es una carrera bella, donde te va a permitir, no solamente ganar dinero, sino también construir tu desarrollo personal, el poder inspirar, ayudar a otros, responsabilidad de estar enfrente de un grupo, de un equipo, la unidad yo creo que ha sido muy bueno para mí, y pues de inspirar en la vida de otras mujeres, por ahí estoy compartiendo unas fotos de nuestras nuevas socias, sus historias, ver que tienen problemas, a lo mejor mi historia no es tan increíble, vengo de una familia, pues bastante unida, somos tres hermanos, papá, mamá, una casa, bien como lo llamarían, pero hemos podido influir en otras personas, y eso es lo que más me llena, ahí está una foto de María Luisa, ella la verdad es que es una historia que me encanta, yo creo que me va a hacer llorar, la conocí vendiendo sandías, ella empresaria, juegos mecánicos, y cuando la veo vendiendo sandía, le pregunté que si eso se dedicaba, y me dice no, mi negocio está parado por la pandemia, pero no hay de otra, y yo sentí así como la piel toda chinita, y dije, ¿y si yo le digo que sí? Y pues bueno, me acuerdo mucho que, me dice, si hubiera otra cosa, yo encantaba, llegamos a, ella vive en una, en una casa, casa carro, este, llegamos a su casa, le compartimos, y cuando le muestro la carpeta, y monote, le dije, esto es lo que le quiero mostrar, lo conoce, y me dice, sí, y saca una carpeta igual, yo dije, ay, ya me la ganaron, ya está dentro del proyecto, y me dijo, no, dice, yo no sé de qué se trata, solo me regalaron la carpeta, y bueno, fue una oportunidad bella, porque en ese momento, dice, sí, hay monote, y, y yo dije, tengo, un compromiso más con ella, y yo sé que va a ser una mujer exitosa, en este proyecto, ya lo está haciendo, ya tiene un equipo, han llegado muchos jóvenes, a su, a su equipo, y pues bueno, se está capacitando, yo la admiro mucho en ese sentido, el poder ver el transformas, la transformación de esta mujer, de verdad, como muchas otras historias, de verdad, han sido bello, este, por ahí, otra foto de, de nuestros amigos, ellos, la mayoría de ellos son nuevos, en el proyecto también, y pues bueno, yo creo que esa parte, no, si algo, me tiene en mi monotech, yo creo que, yo creo que Dios tiene una misión, para mí, y sabe que no solamente son tus sueños, sino los sueños de ese equipo bello, que, que yo tengo, gracias a Dios, en, en la Huasteca Potosina, que de verdad, me impresiona todos los días, el crecimiento exponencial, que estamos teniendo en la región, y pues bueno, vamos a, vamos a estar aquí, este, a, primero, vamos primero por ese equipo, y, y pues bueno, tenemos esa obligación, de ser exitosos por ellos, y, y para ellos, ¿no? Y para que ellos también puedan, puedan serlo. Estoy bien emocionada, muy feliz de este, de, de estar aquí, y pues, te puedo compartir más, pero yo creo que en, en esencia, es esa parte, ¿no? El, eso ha sido un negocio de inspiración esto, y de desarrollo personal. Me encanta escucharte, Elba, cuéntanos, tú no tenías experiencia en mercadeo en red, tú vienes de un negocio personal, de, de trabajar en una agencia de viajes, además de tu negocio, ¿qué sería para ti lo más, los aspectos más importantes, en estos minutos que nos restan? Cuéntanos dos cosas, ¿qué serían como los aspectos más importantes, en los que una persona que hoy te escucha por primera vez, o algún consultor que tiene ese deseo de llegar a ese mismo rango, ¿cuáles serían esos aspectos en los que se debe de, eh, fijar? O sea, ¿qué es lo que, lo más importante de todo este proyecto para que ellos hagan, para llegar al resultado? Y por otro lado, también compártenos el tema económico, tus resultados, ¿cómo ha sido esa parte? Adelante. Ok, pues bueno, todos tenemos una vida antes de Monotech, eh, muchos empleados, algunos, eh, dueños de negocio, y yo creo que primero tienes que verlo como lo que es, eh, de entrada la salud es un gran regalo, yo creo que estamos bendecidos por tener el inmunocal, pero la industria como tal, entenderla como ese vehículo financiero que te va a ayudar a llegar a una meta, a ese sueño que tú estás, que tú tienes y en el cual tú crees y en el cual tú quieres llegar, ¿no? entonces verlo como un vehículo financiero y tomar la decisión porque también tienes que tomar la decisión de decir, ok, yo tengo esta meta, este sueño, este sueño, pongo a Dios primero y tomo el vehículo de Inmunotech. entonces, eh, la determinación, la decisión, la constancia, eh, yo creo que tenemos buenos líderes, Inmunotech es un gran proyecto de liderazgo, entonces es eso, decidirlo, actuar, capacitarte, autocapacitarte, que era lo que también mencionaban anteriormente, y pues bueno, eh, algo que sí, sí quiero resaltar mucho, es la, eh, comunicación que tú tienes con el equipo, tanto descendente como ascendente, de verdad eso ha sido lo que nos ha permitido tener éxito, ya no hablo de mí, sino que como plaza, como, como región, hemos de verdad tenido un crecimiento pues notable, gracias a Dios, y, y yo creo que es eso, este, el dejarte guiar, el unirte, y decir vamos con todo, y pues bueno, eh, pudiera platicarte más cosas, pero yo creo que sí, verlo, es vehículo financiero, es la determinación, y la entrega, ¿no? La entrega, decir, esta es una oportunidad para mí. Eres una mujer joven, Elba, cuéntales a la audiencia, para más jóvenes, ¿cuánto ha sido tu ingreso más alto que has recibido en Inmunotec? Cierto, pues bueno, estamos ya pisando los tres mil dólares, fueron casi tres mil dólares el ingreso de este mes, yo sé que el siguiente mes el ingreso, bueno, va a crecer, y, y pues bueno, estamos decididos a, a que ese ingreso siga creciendo, porque si algo entendí, es que tres mil dólares es poquito dinero, o sea, no es mucho dinero, te vendieron afuera una idea falsa, que el ganar menos, el conformarte, está bien, entonces, yo entendí que no, falta mucho por hacer, hay que ayudar a mucha gente, Dios sabe, los sueños que tengo, y que van a ser también, no para mí, sino para esa, esa familia, esa, esas personas, que, que, que tengo aquí, en, en mi mente, en mi corazón, y pues de verdad, no te alcanza, no, es poquito dinero, y va a seguir creciendo ese cheque, primero Dios. ¿Qué tal, Elba? Gracias, gracias por tu participación, el día de hoy, me encanta escuchar, como fíjense, una, una joven entregada al servicio, ¿no? Finalmente, lo que estamos haciendo acá, obviamente, hay beneficio para todo el equipo, pero, verdaderamente, es una herramienta poderosísima, Inmunotech, para poder ayudar en la vida de otros, como la historia de la señora María Elvisa. Muchísimas gracias, Elba.